¿Qué mensajes culturales se quiere mostrar? Al estudiar las imágenes, buena parte de la fotografía que hoy día se ve en distintos medios de comunicación o las personas que estudian fotografía de manera sistemática, consideran que esos símbolos o arquetipos pueden ser útiles para reflexionar sobre la vida propia. Los memes son de alguna manera la más rápida y accesible de construir sentido. Comienzo con esta imagen de uso clásico por el cual suelen circular los memes. Este uso intenta evocar momentos cotidianos. En este caso, la imagen reutilizada es de una película reconocible para gran parte de las personas. El creador del meme utiliza la creatividad para seleccionar esa escena en particular y agregarle un texto que lo familiariza y seguramente entienda que no es a la única persona que le sucede, como si de manera implícita hubiese un bagaje cultural general para que otras personas también se sientan identificadas. En este caso, vemos a la geoconda intervenida para hablarnos de la historia de las selfies. A su vez, yo sé que habla de las selfies porque esconde este saber de cultura general. En este meme, apela a un referente histórico, como lo es el cuadro de la Mona Lisa, para hablar de otra historia, la historia de las selfies. No sería la misma imagen si en vez de la Mona Lisa, fuera una fotografía de una mujer actual. Dejaría de apelar a ese rasgo histórico que acentúa con los años colocados por debajo. Lo mismo que en el primer meme, una imagen tomada de una serie que, aunque una no la vea, puede llegar a entender de qué trata la misma. Terminamos sabiendo sobre una serie de televisión solo por la cultura popular y masiva. En este caso, utilizándolo para transmitir una emoción. Funciona más explícitamente como un mensaje literal expresivo, que nos lleva a una emoción clara de enojo con un dejo de humor, por el gesto de la imagen. Una imagen sacada de su contexto para utilizarla como parte del habla. Una imagen vale más que mil palabras. Esta imagen es tratada como meme, a pesar de ser una imagen sin montajes de textos, dibujos u otras imágenes. El método de circulación es comprendida como la de los memes. Por más que si esta imagen se pone en Facebook, se entienda como una simple fotografía en Facebook, su carácter de humor, extrañeza por la situación y de imagen bizarra, la colocan en un lugar en el que el espectador lo lee como tal, como un meme. De hecho, esta imagen fue tomada de la página web Memedroid, lo que aún más la coloca bajo esta etiqueta. Este meme funciona más como un shock de realidad, mostrándote en una sola imagen dos situaciones montadas. Por un lado, un cuadro simple con una línea evocando a esos cuadros expuestos en el museo con un precio alto. Y en cambio, en la otra imagen, nos muestra una pintura en la pared de la vía pública, que denota un importante trabajo desde el artista, pero que se le considera como vandalismo o acto criminal. Mirando esta imagen, me surgen preguntas tales como ¿Se lo considera criminal por estar pintando en la vía pública? Comienzan a regir una serie de cosas que se acercan más a las leyes de lo que se puede o no hacer. ¿Las leyes terminan siendo más importantes que el arte en sí? ¿La otra imagen que tiene el precio elevado lo tiene por estar colgada en el museo? ¿Bajo qué concepto se desarrolla esa imagen para estar allí colgada? Por consiguiente, el meme intenta hacernos preguntar ¿Qué es el arte? En este caso, el meme tiene una tendencia política. Está formado por una combinación de una imagen de un personaje público y un dibujo popularmente conocido. Funcionando a modo comparativo de aquella escena de los Simpsons con la escena del presidente con las mismas características visuales. Esta imagen también posee el carácter subjetivo y de opinión poniendo a Mauricio Macri en comparación con el malo de la serie televisiva El Sr. Burns ambos abrazando a un niño que llora o quiere huir. Esta unión de dos imágenes que generan el meme tiene como característica hacernos reír de una realidad poco feliz. Esta imagen es de Héctor Delgado, perteneciente a su fotolibro Eclipse de Sol. Decido tomarla con la frase que la sigue a pesar de que la extraigo de un conjunto de imágenes al descontextualizarla, le doy en este atlas un nuevo sentido con nuevas imágenes que la acompañan. Las personas en el transporte miran hacia afuera por la ventana pero no hay una afuera, hay una pared de ladrillos un bloqueo que no los deja ver más allá y la frase nos invita a leer que hay un futuro que nos espera que está conectado a la realidad. Leyendo bajo este contexto a Trujillo Osorio en la página 16 de Una laboriosa curiosidad cuando nos dice El objetivo principal fue describir la gramática oculta de las imágenes y más adelante dice Como si las imágenes fueran el verdadero lenguaje de la memoria social humana En este contexto de construcción de sentido a través de la cultura general y masiva parecería ser una visión a futuro de lo que ha llevado a las imágenes a convertirse en memes �… … Gracias.